Ahí le va mi compa a este cortazo De un gran piloto, un gran amigo Mi compa gordo, donde quiera que se encuentre el viejón Tal como si fuera un sueño Así me siento por dentro Al perderte gran amigo Gordo te recordaremos José Camilo se nos fue De un tiro en la moto ya no hubo regreso Extrañaré tu presencia Amigos, familia, pasan por lo mismo Un amigo verdadero Las dunas no será igual Perdimos a un gran piloto Pa' las motos manejar Fuiste fiel a este deporte Estamos de luto, ya no hay más que hacer Estas en manos de dos Te quedes de arriba, tú no te vas a ver Mis padres también hermanos No quiero vernos llorar No quiero que se depriman Estoy en un mejor lugar Viví mi vida a mi modo Pero a mis amigos Estuve respetar Ay, quiero socorrido con pago gordo Donde quiera que se encuentre el viejón Que le extraña Siempre lo recordaré A mis amigos sinceros Los momentos tan alegres Tomando en el gol fue el machorro subiendo Los convivios de las dunas Ya se hemos seguido Ya no será igual Tu sonrisa bien presente Grabada en mi mente Siempre te irás Mis hermanos Jorge y Luis Si ya aquí me van a extrañar Recuerdenme como yo era Lo mismo pa' mi papá Madrecita ya no llores Sabes que te quiero Te llevo en el alma Te lo dije tu bolito Loco consentido Que tanto te amaba Ya me he sido de todos Pero no será por siempre Yo seré su ángel guardián Que incluye a todos ustedes Recuerdenlos Quise mucho mis amigos teles Y pa' todos los amigos fieles Ahí se los he corrido compa Es tu compa martisío Y hegemonía norteo viejo